El Observatorio de Arecibo y el Centro de Ciencias y Visitantes Fundación Angel Ramos están de fiesta luego que hoy la instalación fue proclamada como un museo afiliado del Smithsonian. Este reconocimiento coincide con la celebración de los 20 años de la Fundación del Centro que es manejado por un consorcio que incluye al sistema universitario Aranje Méndez. Manuel Ernesto Rivera visitó el radiotelescopio y nos tiene el informe. Tras la afiliación al Smithsonian, el Observatorio de Arecibo cobrará mayor relevancia internacional y se posicionará entre los museos que compartirá su contenido de ciencia con otros museos afiliados a la prestigiosa institución. Esto ahora nos abre las puertas para colaboraciones. Ahora podemos colaborar exhibiciones, contenido, charlas, investigaciones desde el Observatorio de Arecibo hacia la Smithsonian y desde ellos hacia nosotros. También nos da la oportunidad de expandir nuestro público. Ahora también tenemos la oportunidad de llevar nuestras exhibiciones a los diferentes museos y afiliados a la Smithsonian que nos dan obviamente más outreach en el mundo. Esto también abre la puerta a conseguir más fondos para mantener la operación del observatorio. Definitivamente, eso es parte de la visibilidad. Mientras más visibles seamos nosotros, mientras más hagamos saber al mundo la importancia del Observatorio de Arecibo, pues más fácil es conseguir fondos para mantener las operaciones. El nivel de estudios y la experiencia que está disponible aquí en Arecibo El Centro de Ciencias y Visitantes Fundación Ángel Ramos recibe 100.000 visitantes anualmente y su director y su director y gerente, Andro Ortiz, destacó el logro de ser parte de la Smithsonian. No tan solo tenemos acceso a, por ejemplo, traer algunos de los recursos de la Smithsonian, sino que eso da la oportunidad de que podamos escribir propuestas, tanto científicas como educativas, y conseguir fondos para diferentes proyectos. Es significativo también para Puerto Rico. Nosotros tenemos que destacar las cosas buenas que tenemos en el país. Una de ellas es el Observatorio de Arecibo. Y el 25 de abril vence el plazo para someter la propuesta para el manejo de operaciones del Observatorio de Arecibo. Hemos adelantado un gran camino como equipo de trabajo con los científicos y nosotros mismos con nuestro propio valor en el área educativa, como ustedes pueden ver que hemos sido reconocidos en una organización que es de carácter mundial. Así que pienso que eso nos añade solidez y fortaleza, lo cual debe tranquilizar y mantener contento al pueblo de Puerto Rico. Para Sistema TV Informa, Manuel Ernesto Rivera.